Estamos en el Juan de Mostenes de Rosemena, roleta. Bien. Vuelve y le da otro extraño, Lemo, a la segunda base. Pero ahí hay imparable. Sí, hay imparable. Hay imparable porque la roleta dio... El viejo coloso de Cabo Verde. Ya no será más el viejo coloso de Cabo Verde. Ahora será el moderno estadio Juan de Mostenes de Rosemena. Aquí en este terreno se escribió la historia. Aquí jugaron los chanquis en Nueva York. Aquí jugaron los piratas de Pittsburgh. Aquí nacieron muchos peloteros camino al béisbol de las grandes ligas. Hoy aquí en PlaySport conoceremos poco a poco, paso a paso, el progreso de esta gran obra llamada Juan de Mostenes de Rosemena. Bien, estamos con Arón Hurtado, Arón Impresiones. Ya la obra ejecutándose, lo que es el proyecto del estadio Juan de Mostenes de Rosemena. ¿Cómo va el avance de la obra? Bueno, gracias por la oportunidad. Ahora mismo estamos en una etapa de demolición y diseño de los planos. Porque este es un proyecto de rescate, restauración y rescate del Juan de Montenes de Rosemena. Durante este periodo que iniciamos desde el 14 de diciembre del año pasado, el 2016, al periodo llevamos las fases que son estudios, diseños y terminando prácticamente la etapa de demolición de los que no cumplían bajo nuestros estudios y entrando ahora en fundación. Hay rescate, ¿no? ¿Algunas estructuras se quedan de pie? Sí, hay estructuras que prácticamente en el pliego nos solicitaban que específicamente era la restauración y rescate del coliseo. Entonces, dentro del análisis del estudio patológico quedaron específicamente mantener la fachada principal del estadio que todos recordamos lo que tenemos en memoria. Eran los escudos, las banderas, todo esto se tiene que íntegramente mantener. Hay otro edificio que se llama el neocolonial que está bajo la vía principal que patológicamente la estructura se conservó de una buena manera. Debe ser por la cubierta del techo que mantenía. Así que estas son las dos estructuras principales que debemos mantener. Lo resto es totalmente nuevo, internamente de todo hasta el campo de juego, el estacionamiento y las plazas que vamos a tener. Bien, Aarón, ahora parado sobre lo que en su tiempo, en su momento, fue la lomita, el Pitching Play, la zona de misiles, como se dice en buen panameño. Aquí realmente mucha historia, ¿ves? Mucha historia se escribe en este parque de pelota. ¿Qué contempla lo que sería entonces el nuevo parque de pelota? Es un estadio con dimensiones de MLB, un parque de pelota con iluminación de alta altura. ¿Qué tenemos para este Juan de Mostra de la Semena? Sí, para el Juan de Mostra de la Semena, dentro de los pliegos que nos presentó Pandeporte, tenemos que mantener el cuadro principal de una liga profesional de la Major League Baseball. Con todas las dimensiones profesionales, los materiales, las gramas, tenemos que cumplir con todo esto, la iluminación prácticamente, hay una serie de especificaciones que indica la cantidad de luz que se debe aplicar en cada área dentro del campo de juego, debemos cumplir 100% con estas normas. En estos momentos se encuentra diseñándose hasta la iluminación, lo que vamos a utilizar en las gramas, lo que vamos a utilizar en el trenaje, el terreno principal, todo esto se está cogiendo para el diseño. Y tenemos dos campos de juegos que lo que tenemos en memoria aquí era el principal, el profesional, y el infantil que está atrás de este campo. Los dos los vamos a poner a rescatar, pues los dos campos de juegos. Sí, dentro de los pliegos se mantenían las áreas específicas que teníamos que cumplir con ciertas dimensiones, que son lo que tú has mencionado, los camerinos, los clubhouse, lavanderías, todos los gimnasios y todo lo que conlleva para que un buen deportista pueda mantener y desarrollar su disciplina aquí. ¿Incluye algunos palcos también? Sí, hay un edificio nuevo. Anteriormente existía un edificio aquí que se construyó después, en la década de los 70, que unían los dos edificios. Se demolió más que todo para mantener la arquitectura y rescatar un balance entre los dos edificios que tenían dos diseños totalmente diferentes. Va a contemplar los palcos principales de presidencia, otros palcos y área VIP también atrás del home. Justamente aquí, Aarón, atrás está lo que es la grada principal, lo que uno llama, en ese tiempo se le decía el gallinero. Full completo, lleno de capacidad, como decía el narrador Darío Bossi, lleno de feria en el estadio Guantemos Teneros Semenas, lleno aquí, lleno acá y lleno aquí en esta gradería principal. ¿Capacidad de lo que tendremos entonces para el nuevo Parque Pelota? El nuevo Parque Pelota va a tener una capacidad de 7.000 espectadores para cubrir entre los edificios que existían y van a haber los dos nuevos edificios para cubrir esa capacidad, porque anteriormente la estructura no mantenía 7.000 puestos. Pero ahora tenemos que añadir dos edificios nuevos, totalmente nuevos, para agregar esa capacidad y llegar a lo que nos exigían los pliegos en PAN Deporte. Sí, el proyecto contempla los 200 estacionamientos. Quizás no lleguemos a la capacidad para 7.000 espectadores, 200, pero es lo que da el área del proyecto. Pero en la primera fase, en esta fase, se contemplan los 200 puestos para que la gente pueda venir en familia y bien accesible al lugar. La historia nunca muere. La historia se escribió con letras de oro puro, señores, aquí en este estadio Juan de Móstenes Arosemena. Aquí voy a estar con mi amigo Aarón, Aarón Hurtado, viendo el béisbol en verano del 2019, cuando se tiene programado la entrega de esta bonita obra. Amigos de PlaySport, la historia continuará. Regresaremos pronto. Ya volvemos.